Con la política de más obras para el distrito, se inició con la colocación de la primera piedra, que tiene un presupuesto mayor a 11 millones de soles. Al ritmo de danzas, los pobladores de la zona recibieron a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ilavaya en la ceremonia de colocación de primera piedra de la obra, mejoramiento del servicio de transitabilidad vial urbana de la vía vecinal TEA 526 en la localidad de Coraguaya, Distrito de Ilavaya. En la ceremonia participaron el alcalde del distrito, ingeniero Juan Ordóñez Miranda, regidores distritales, funcionarios y población en general. Tiene un presupuesto asignado de 11 millones 593 mil 337 soles, con un plazo de ejecución de 180 días calendario y con un financiamiento de canon sobre canon y regalías. La obra comprende trabajos de mejoramiento de la vía con base estabilizada, renovación de pases de agua, mejoramiento de badén, construcción de muro de contención en concreto armado, muros de seco, de alcantarillas, de cunetas y colocación de señalización. Vengo como autoridad del Distrito de Ilavaya, junto con vuestros regidores y funcionarios, a poner este primer precedente en piedra para poder hacer realidad de una vez la carretera, el tramo de Minadaca hasta Coraguay. Además de poner esta primera piedra, venimos a anunciarles que tenemos 25 proyectos en proceso de elaboración solo para el sector de Borogueña, Milalaca y Coraguay. Y aprobados dos, dentro de los cuales se tienen 7 proyectos para Coraguay. 4 en Milalaca, 13 en Coraguay. Ahora, a eso hay que sumarle un proyecto conjunto entre Coraguay y Milalaca. El canal de Corpán y Milalaca, más sus tres reservores, que nos va a dar la mejor eficiencia de río. Cumprir ese sueño tan esperado de tantos años que merece Coraguay. Buena iniciativa, bueno, hay trabajo, hay cita, muy bien, que siga así gestionando, ¿no? Siempre también para la agricultura, ¿no? También el apoyo. A nosotros nos parece bien el trabajo que está haciendo el alcalde, de que se preocupara para que haya trabajo también para los pobladores, ¿no? Tanto como para los mismos pobladores de acá de Coraguay y para los pueblos vecinos también. Municipalidad Distrital de Ilavaya. El cambio, lo hacemos todos.